Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Pry, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de algo que anunciaron hace un par de semanas, me refiero, como habéis leído en el título, al cómic oficial de Call of Duty Zombies, y es que este no es un cómic cualquiera, sino que la historia está escrita por Jason Blander, el director de Zombies, y por tanto, esta historia de la que ahora hablaremos es canónica, es decir, forma parte de la historia zombie y va a servir para cerrar algunos misterios que están todavía sin resolverse. Dentro de poco, el 21 de julio, en la Comic Con, va a salir más información de este cómic, pero como voy a estar fuera un par de semanas, no puedo esperarme, así que os voy a contar ahora todo lo que se sabe. Lo primero de todo, un poco de información general, esto que tenéis en pantalla es la portada del primer cómic, y es que han confirmado que va a haber un total de 6 cómics, cada uno costará 4 dólares, y el primero de ellos estará a la venta el 19 de octubre de este mismo año. Y en cuanto a la historia, estos 6 cómics van a darnos más detalles sobre qué les ocurrió a los personajes de Black Ops 2 después de Berit, y es que la descripción oficial de los cómics dice lo siguiente. En su búsqueda para hacerse con un antiguo artefacto conocido como el Cronorium, el Dr. Edward Richthofen cuenta con la ayuda de la Tropa de Transit, un grupo de supervivientes vistos por última vez en Berit. En una tierra futura, inestable y fracturada, Stullinger, Misty, Rashman y Marton luchan para sobrevivir a las hordas de no muertos, y poco a poco van descubriendo la verdad que se esconde tras la misteriosa reaparición de Richthofen. Esta miniserie de Call of Duty Zombies sigue el peligroso viaje de descubrimientos de estos personajes, llenando importantes huecos argumentales de la gran historia zombie. Después de leer esto no hay mucho más que contar, ya sabíamos que antes de ir a Shadows of Evil, Richthofen estuvo viajando buscando el Cronorium. Ahora, con los códigos de Goroth Krovi, sabemos que el Cronorium es un libro ancestral, y ahora, gracias al cómic, sabemos que Richthofen consiguió el Cronorium con la ayuda de los personajes de Transit. Creo que va a ser una historia bastante buena, sobre todo desde la perspectiva de los supervivientes, ya que es en plan, tú hace un momento estabas controlando zombies y has estado engañándonos para activar torres durante todo nuestro viaje, y ahora te presentas aquí, es en plan, ¿qué? Lo que no sabría decir exactamente es a dónde va Richthofen, es decir, hay muchos universos y sabemos que en uno de ellos, Maxis destruye la Tierra y mete a Richthofen en el cuerpo de un zombie, pero en Berit hay otro final en el que Richthofen sigue controlando a los zombies y se mete en el cuerpo de Samuel. Supongo que tiene más sentido que Richthofen haya viajado a la dimensión donde Maxis ha destruido la Tierra, por eso la descripción del cómic dice que es una Tierra inestable y fracturada. Además, en la portada, el zombie que hay aquí en la portada del cómic es muy muy parecido a Richthofen, así que posiblemente sea una referencia a que continuaremos con la historia de Berit desde el final de Maxis. Además, como veremos en un futuro código, la sangre que Takeo, Dempsey y Nikolai consiguen después de Zetsu o Unoshima pertenece a los personajes de Transit, así que supongo que este cómic también explicará por qué la sangre de estos personajes es tan importante. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, poco a poco, aunque algo forzoso veo yo, van encajando todas las piezas que faltan de la historia zombie. Los personajes de Black Ops 2 no han sido olvidados, su sangre es importante y además ayudaron a Richthofen a conseguir el Cronorium antes de ir a Sadduz o Fibola por la llave. Un saludo chicos, gracias por ver como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!